La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 144 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El capítulo Puebla de la Academia Nacional de Arquitectura, en conjunto con la Arquidiócesis de Puebla y la Secretaría del Ayuntamiento, Archivo General Municipal, presentaron la exposición fotográfica una mirada de la obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora, del arquitecto David Martín del Campo Plasencia. La muestra está compuesta por 58 imágenes. La inauguración se llevó a cabo el pasado miércoles 9 de marzo en la Basílica Cátedral de Puebla y fue presidida por el arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y el maestro Fernando Rodríguez Concha, presidente del capítulo Puebla. Se llevó a cabo en la parroquia de Cristo Rey, Valle del Sol, el retiro para monaguillos adolescentes. Estos encuentros son organizados por la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla para propiciar un ambiente de aprendizaje y sana diversión y ayudar a los chicos con orientación en la búsqueda de su vocación. Mediante reflexiones, actividades y momentos de oración, los jóvenes de la zona pastoral oriente se unieron como iglesia para prepararse con ánimo firme hacia la Pascua del Señor. Participando de la Prepascua Juvenil, el tema fue Caminemos en el Amor hacia la Santidad, con la finalidad de introducir a los participantes en la historia y en el ambiente de la celebración de la Pascua y también de que los jóvenes sigan promoviendo los valores de Cristo con su propio testimonio. El viernes después de Ceniza se celebra la fiesta de Jesús Nazareno y María Santísima de la Piedad del Templo de San José, razón por la cual la cofradía de los nazarenos llevó a cabo la tradicional procesión por algunas calles del centro de la ciudad de Puebla, así como las mañanitas y celebraciones eucarísticas a lo largo del día. La Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Puebla invita a los jóvenes de la zona centro a prepararse para abrir sus corazones y vivir la gran fiesta de la Pascua en la Prepascua Juvenil que se llevará a cabo el 19 y 20 de marzo en la parroquia de Santa María Magdalena, la Magdalena Tetela, Acajete. El número para más informes es el 249-160-4382. Los padres filipenses en Puebla te invitan a participar en la solemne eucaristía por el inicio del año jubilar con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Felipe Neri en el Templo de la Concordia, ubicado en la Tres Sur y Nueve Poniente. Con ocasión del Día del Seminario, el Pontificio Seminario Palafoxiano te invita a colaborar con tu oración y sacrificio en la formación de los futuros sacerdotes. Te gustaría apoyar también de forma material, lo puedes hacer desde tu parro los días 13 de marzo en la zona urbana norte y el 20 de marzo en la zona urbana sur. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!